Además de tocar el saxo en el tuburio, he terminado historia y periodismo. Hablo inglés y alemán como me pidieron. Hasp, jóvenes aunque sobradamente preparados. Un término acuñado en la década de los 90 y que describía a una generación dispuesta a comerse el mundo. Y es que en las últimas dos décadas hemos tenido muchas generaciones. Desde los Dinkies, ese colectivo de parejas con dos sueldos pero que se negaban a tener hijos por razones como las que describía este famoso anuncio de profilácticos Hasta los más recientes metrosexuales. ¿Cultivas mucho tu cuerpo? Sí. ¿Y tu mente? No. ¿Por qué? Porque... la verdad es que nunca me había preguntado eso, eh. Pero también está el lado opuesto, los conocidos como retrosexuales. No, Diego, dime qué es para ti ser macho. Pues un tío, un tío, tío, con un par de pelotas, porque si huele a Colonia, a Bodimil, o a Gafacho Andaluz, pues no es un hombre. Un hombre que huele a hombre se ducha todos los días. No, no, hombre, como solo... No es necesario, ¿no? Eso es un tiempo que he perdido que puede estar en el bar con las callas. Otra generación que ha surgido son los adultescentes, esas personas con una vida profesional completa, incluso con familia, pero que se niegan a envejecer. Este podría ser un ejemplo, aunque hay otros más cercanos. Están también las generaciones X, Y y Z. No se trata de álgebra, sino de esas personas nacidas en la década de los 80, que han vivido la mayor revolución tecnológica de la historia. Ahora vuelven los HUSP, pero renovados. Ahora las siglas se podrían corresponder con jóvenes, aunque seguramente en paro. Chau! 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 Chau!